aquí estamos si se puede cast un si se puede cast con un toro en la cancha verdad con un toro en nuestra mesa si tenemos para nuestro toro orzaga bienvenido todo como estás yo no muchas gracias yo hago muchas gracias huaco en si se puede cast y de verdad que un placer compartir este lindo momento con ustedes está bien cuando uno a ver apellidos de grandes jugadores en el mundo del fútbol no porque llegamos al toro orzaga porque toro bueno el toro suaga es un remoquete que desde mi infancia o adolescencia cuando hacía parte de la selección juvenil del atlántico la mismo campeones pues me lo colocaron y me quedé así quizás por la fuerza por la potencia por lo que por la característica de juego que tenía seguramente y por eso me quedé y nunca me molestó muchas veces el toro orzaga otra vez el toro de serril y así de pronto toro porque torito era ternerito porque el toro era mi papá muy bien y bueno arzaga que jugador de fútbol obviamente ha pasado por varios equipos jugaste en méxico también en colombia perú en perú argentina argentina en rosario centrales en rosalas jugar y rosario central rosario central rosario central hay una particularidad y algo muy peculiar ahí porque yo iba para para colón de santa fe quien me había pedido de river de river que se cayó al final la negociación fue el negro astrada y el negro astrada por lo que yo había hecho con godo y cruz me quería tener en colón de santa fe e inclusive colón de santa fe me compraron tiquete yo me voy a buenos aires en buenos aires me encuentro con el profesor carlos y que fue parte de esa boca pues que dio muchos títulos muchas glorias hacía parte del cuerpo técnico era asistente y yo lo había tenido en júnior entonces habló conmigo me convenció yo le digo bueno paguen los tiquetes a colón que yo me voy para rosario estaba en ese momento de rosario estaba di maría estaba cristian álvarez el mismo quili gonzález y me sedujo y me fui la verdad que cuando llegué allá me encuentro con la sorpresa pues uno muchas veces ojea dónde 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 va a llegar y la inmensidad del club pues me llevó también a tomar la decisión porque es es una ciudad es un clásico que se vive solamente yo creo que que no tiene la la lo comercial que tiene boca river o por ahí un racing independiente pero pero muy particular porque el 60 por ciento es de de es de central y el 40 por ciento de newell entonces allá tú no vas a encontrar camisetas de otro estilo y el que gana dura un mes sin ir a comer sin ir a una discoteca así que o sea el que pierde a dios lo que te guarda el cielo usted me pareció muy bonito aparte ahí hay un un clásico uno de los clásicos lo ganamos en cancha de de newells en el coloso 1 a 0 con nueve hombres y gol de este servidor entonces le dicen le llaman el arzuagazo expulsaron emilio a emiliano papa que que jugaba en la selección argentina y a un muchacho herba herbacio núñez ya carey en un y ganamos y le se quedó el arzuagazo todos los nueve todos los nueve de septiembre va maravilloso de todos los países que viviste a través del fútbol méxico perú y argentina con cuál más te identificaste el argentino el argentino tiene tiene también por por todo lo que viven nosotros íbamos o sea íbamos de último estábamos para el descenso en esa etapa nada más ganamos tres partidos el clásico en la novena fecha y ponle tú el ante en la antepenúltimo y el último partido lo ganamos pero allá iba la gente sagradamente cuarenta y pico y mil de personas niñitos llorando niño niño de la edad de mía cinco años llorando pongan huevo pongan huevo ponga de un o sea algo nunca visto con amarillo azul que son los colores que identifican al central llorando ya íbamos predispuestos a perder o empatar simplemente pero aún así la gente seguía y la gente en la calle te daba ánimo te y me gustaba porque a veces iba al restaurante y entonces yo iba a pagar y no me dejaban para eso era lo mejor le hacía falta el vallenato allá en argentina o allá usted se las arreglaba para no yo 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 toda la vida el vallenato vive conmigo es un sentimiento y es una forma de vida porque yo soy de los que piensa que uno se levanta prende un vallenato de la época de antes que eran vallenatos con mucha letra bonita mucha letra de amor que como todo en la vida la mujer podía fallar pero era una forma más romántica decirle me engañaste o viceversa y como así que la mujer puede fallar no pueden fallar no no ni la mujer ni el hombre no pero fallar fallar es humano y entonces uno te dice como haré para olvidarte se acabó la medicina el veneno sabe quién puede puedes curarme o matarme tú acá la diferencia hoy no oye si te ponen cuatro y ustedes no es que no se tiene una particularidad y yo siento que el vallenato de vida para mí para mí y vive conmigo me sigue estoy triste pongo vallenato el estado de ánimo cambio es verdad yo me acuerdo que mi primer divorcio yo ponía mucho vallenato y ponía rosas y ponía rosas había uno de las rosas cuatro rosas cuatro rosas ahora se le da puxa madre eso fue uno de mis hijos por el divorcio yo ponía esa música pero el vallenato te transmite un dolor una cosa lo que uno siente lo que siente lo está ahí a flor de piel no es como si sí 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 y aparte que si estás viviendo cierto momento tú no tú escuchas un vallenato y vas a un taxi escucha un vallenato y te cae como anillo al dedo la letra claro es verdad tú tú eres de la costa de qué ciudad soy de un municipio que se llama becerril cesar de allá es rafael orozco inclusive es familia mía su papá era hermano de padre y madre de mi abuela cuando eras niña niño perdón cuando era un niño cuál era tu equipo a cuál seguías era un equipo costeño también era un equipo grande colombia siempre fue junio siempre fue siempre fue junio pero hincha hincha la familia era hincha y a ver uno veía todos esos equipos grandes porque allá no o sea antes no había la la manera o la forma de ver un equipo chico salir campeón sino que tú veías a los juniors a lo nacional a los cali a los américa a los millonarios salir campeón y por ahí eso era lo que te contagiaba yo recuerdo que en el 93 ese ese 19 de diciembre también cuando quedó junio campeón estábamos viéndonos en dos televisores simultáneos el partido de medellín nacional el partido de junio américa y yo niño tenía 11 años en esa época y yo recuerdo que cuando cuando hizo un gol creo que juezca los catro acá enseguida hizo el gol el nicho guerrero y cuando ya hace el gol mackenzie pues se desbordó todo ese ril salimos sobre el 93 nunca se me imaginó en la cabeza 11 años más tarde yo también da esa misma vuelta olímpica en un estadio como el atanasio de hilando y qué significó eso a ver tú de niño no salir campeón la familia pero la primera vez que te pusiste la del junior te acuerdas de ese día sí claro un 21 de septiembre en el atanasio precisamente perdimos 3 a 1 3 o 4 a 1 3 a 1 algo así 4 a 1 gol de de amaya nunca había hecho gol amaya ese día y de verdad que fue algo maravilloso porque a ver también era era el técnico el profesor norberto josé pelú fortis y me tiran un balón me metió como 19 minutos me tiran un balón largo y yo voy corriendo me lo tiró rolleiro así lo creo que era y yo me voy a sacar a la que el arquero era tuber que me metió una patada que me dejó rengo ahí y cuando yo entré al camerino y bueno perdimos 2 a 1 perdimos 2 a 1 me dice me regañó pelufo era un carácter fuerte me dice que siempre sí pero me tocó así pero gritando 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 y a la larga termina siendo bueno porque eso te ayuda también de una u otra manera a forjar el carácter y él me bajó al al otro año me subieron nuevamente cuando ya él se iba el equipo lo cogió el profesor dulio miranda y volví como que a redebutar en cali en cali contra el américa ahí marqué mi primer gol y ya de ahí me quedé ven pero tremendo eso no o sea te dan la oportunidad el debut un partido y no jugaste bien chao vuelves a bajar bravísimo era porque muchos se pueden quedar ahí sí sí claro no no yo yo fui persistente de verdad recuerdo que tú estuve en la vez a comienzos de ese año del 2001 del 2000 sí del 2001 comienzo estando en la vez y ya después pues me dan la la oportunidad nuevamente se va o sea se va pelufo ponen al profesor de interino al profesor dulio miranda y él y un momento me dio la oportunidad porque yo trabajaba con él trabajaba ese era el equipo de teo de padillita ellos yo 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 ni siquiera estaba inscrito porque no era mi categoría entonces trabajaba con él y él en el modo de trabajar me vio que que tenía cosas y me me dio nuevamente la oportunidad voy a mostrar una foto vamos a poner en la pantalla cuando parezca y esta foto que es esa foto es de la final la única el único equipo que no tenía ese no es la camisa tradicional ni mucho menos ahora le cuento una historia particular de ese de ese de esa final esa camisa y donde la tenía se fue la final de 2004 ok tenía un olor a mico bien como así pero la camisa la camisa porque el día anterior el día anterior entrenando en el cincuentenario y el centenario esa era en la camisa de entreno de nosotros o sea si tuve amarilla no tenía o sea no 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 había una relación de colores entonces nosotros entrenamos el día anterior y cuando se presenta lo del partido estamos en el camerino de medellín en el camerino de medellín vienen los árbitros toda la vida se jugó o blanco júnior y rayas verde y blanco nacional y esta vez no esta vez no servía ni el rayo y blanco ni el rollo y blanco ni el blanco liso o sea estos manes poniéndonos cebo porque operó por por querían ganar de alguna manera extra futbolística como lo quieran llamar entonces el árbitro mierda que no podíamos utilizar la camisa ni la rollo y blanca ni la blanca el árbitro entonces con los asistentes mejor dicho entonces se formó una confusión ahí entonces calentando el 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 utilero del medellín que estaba ahí mira la rivalidad yo les presto las camisas de roja roja de medellín si ganan le dan la vuelta y hay mucho con mucho más sabor pero tenían una marca diferente a la de nosotros no no se podía y entonces también habían una camiseta blanca lisa que decían júnior campeón y el sur decía donde no quedemos campeón sabe cómo no va a recibir baranguilla claro porque tocaba salir con junio el campeón la camiseta que pondría si ganaba si o sea seguir el título y entonces no había más en noca es más mucho habían regalado esa camiseta el utilero la tenía el utilero se llama ley de fría el mejor utilero del mundo las había recogido para la bala y después venderla quizá y la tenía y un saco le tocó sacarla mañana de tú del día anterior esa camiseta una hediondera y mezclada entre todos de todos y claro y como cada quien tiene un ph diferente o un humor un humor un humor diferente yo me imagino la camiseta y de de sala o de rasero los coleccionistas hoy en día tienen la camisa sí sí la consiguen no sé dónde la consiguen yo la tengo pero pero tú guardaste la tuya sí sí yo tengo la mía pero te digo que fue fue una una final la final más recordada del fútbol colombiano que es claro 19 goles hubo a la otra vez me decían pero como así que 19 claro porque hubo cinco de campo y y nueve en penaltis nada más falló uno que fue juan carlos ramí claro tremendo no tremendo cuéntame todo no yo me quedo pensando eso del fútbol que es muy a ver nosotros vemos el partido y no nos imaginamos todo esto que sucede y cómo entran los jugadores entonces uno piensa bobadas tú dices olía como mico no y para los jugadores del otro equipo alguien en la cancha decía algo alguien decía o sea no sé yo o ahí hay hay reglas no no pasa nada no yo creo que eso fue lo que le sirvió a ellos porque se alejaban de los jugadores y recibían solo y pero tú sabes tú sabes que en brasil hubo un cuento de júnior baiano era un defensa negro si claro esto es la selección es la selección estuvo en el milán o era otro era clevere era alguno del palmeiras era en esa época de los 90 que corintios y palmeiras eran una cosa locos partidos 5-3 4-2 o sea y una de las tácticas de esos de los defensas de palmeiras era no ponerse de osodorante y no bañarse un día antes justamente porque los manes eran muy altos y el otro defensa era más vallitos de los manes darían la mano así y eso fue famosísimo en brasil marica era una táctica no eso eso es un olor impresentable y eso de los olores es chistosísimo en la final de boca de boca once calda pasó una parecida que fue la de John Biafara se poposeó dentro de la cancha y en la patadoneta y todo el mundo y vamos a ver que le metió un gol como de 40 yardas pero ahí que hace no se puede ir no y como se va si es que está en una final ida y vuelta y muchas veces vuelvo y te digo eso es lo que hace alejar a la gente de uno y uno recibe hasta en otros espacios y yo no sé pero a los de nacional le dio vitalidad porque nos metieron 5 tremendo ¿cuál es la historia? si tuvieras dos historias la más positiva de personal en tu historia deportiva y un día completamente atípico que tú dices marica despertamos y el equipo nada y nada funcionaba ¿cuáles fueron esas dos historias? a ver ese la negativa o sea la de yo recuerdo que estábamos íbamos ganando 3 a 0 desde Barranquilla nos fuimos ganando 3 a 0 éramos unos muchachos que la final o sea el año anterior habíamos jugado una final con con Secalda y este había sido el el villano porque me habían expulsado a los 27 minutos y yo era el goleador del equipo en el 2003 y yo le decía a Zapata recuerdo que estábamos con Zapata y yo le decía Zapata si nosotros nos dejamos meter 3 goles estamos jodidos 3 goles nos metieron 5 o sea jugaron primera vez en mi vida nos pasó la ingenuidad que le pasó a Colombia ahorita mismo porque estos tipos si jugaron con los recogegolas habían 10 recogegolas 10 balones y y cuando salía el balón ellos colocaban nos hicieron 3 goles de tiro esquina colocaban el balón y venía Camilo Zúñiga y conforme venía pum tiraba al centro y gol yo creo que ese partido fue vivir las dos caras de la moneda eso de que estoy diciendo de que fuimos en Eno pero yo tuve un partido diferente al resto de mis compañeros Omar Pérez y yo porque yo llegaba a recibir yo aguantaba es más inclusive cuando van 2 a 0 yo meto el como que el que nos dan un nuevo aire como decir verdad nos tienen que meter 2 goles más en el segundo tiempo porque yo metí el 2 a 1 y ya como que paramos la toda esa nos querían avasallar nacional como fuese de entrada nos estaban ganando el partido desde desde previo al partido que nos pusieron el tema de la camiseta y por ahí entramos un poquito un poquito confuso y bueno ellos aprovecharon 2 a 1 termina el primer tiempo y en el segundo nos metieron 3 más y nosotros gracias a Dios alcanzamos a empatar con un gol de de Riboneto entonces yo creo que yo viví las dos experiencias que digo porque meto un gol le doy la tranquilidad al equipo más allá de que nos hicieron 3 goles más y termino concretando un penal que bueno quedó en la historia maravilloso tengo una pregunta que es la siguiente Juaco todos los jugadores el Junior es famoso por los delanteros los costeños en Colombia en los delanteros de la selección Colombia son la mayoría costeños han salido grandes fueron los grandes cracks hoy en día la imagen del Junior por lo menos para mí que no estoy tanto en el mundo del fútbol pero desde afuera está muy relacionada a los chat siempre tú por ser del Junior y por tener a esos personajes ya icónicos en la en la política en la imagen de este país tú eres un fan de ellos también principalmente por el Junior o como es ese ese cuento para alguien que ama el Junior a ver yo 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 desligo el Junior de la política que ellos ejercen los Char han sido han sido unas personas que han tenido una labor social importante dentro dentro de Barranquilla porque han ayudado al crecimiento al crecimiento de las empresas privadas hoy en día todos quieren invertir en Barranquilla precisamente por eso porque tienen tienen una calidad sana en cuanto a lo al comercio a lo laboral Barranquilla es muy amplio tienen el espectro muy amplio en ese sentido es hoy bueno hoy la inseguridad la vivimos en todos lados pero pero ellos a través de lo que han hecho de las inversiones que han hecho en Barranquilla no por medio de la política porque los Char tienen no sé cuántas empresas y han generado tanto empleo que que por ahí uno 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 dice esto viene de año yo cuando llegué a Barranquilla yo nada más en el 98 yo nada más veía a un algo que se llamaba que queda por el estadio se llama Metro Centro y Villa Country hoy tú y y y ojo que que en ese tiempo también comenzaron los 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 gobiernos de izquierda el cura hoy yo Honey Bear y no había nada mío después que lo cogió Alex 14 años en el 2004 comenzó Alex porque fue gobernador un par de de meses que yo recuerdo que se montó a la él nos recibió siendo gobernador entonces ya de ahí para acá la hegemonía el tipo transformaron a Barranquilla de una manera tal que que hoy que hoy en día los empresarios no buscan Medellín no buscan Cali por todo lo que se vive sino Barranquilla como tal y lo deportivo ellos también han acompañado han sido han sido han velado por el deporte no solamente por el fútbol obviamente ellos son los dueños del junior y y de una u otra manera tratan siempre de darle al 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 hincha lo mejor si es de armar 11 jugadores que que son todos lo arman más allá de los resultados pero ellos le dan al al hincha lo que quieren allá por allá han pasado los mejores vida cuarentinha eh otonda cuña alfredo alfredo ah un un brasilero no recuerdo ahorita el nombre pero muchos jugadores el pibe Valderrama Redín y Guarán en su momento que no le fue bien bueno ya otra cosa pero y y ellos no solamente el fútbol también en otras disciplinas eh ayudan aportan siempre en un estado preto entonces yo creo que eh los char para Barranquilla o para la costa en general porque generan empleo ha sido una bendición pero ahí yo no entiendo por qué junior siendo uno de los equipos más ricos del país ¿no? creo que al lado nacional puede ser el que más plata tiene por eso mismo por todo lo que nos está contando Martín qué pasa o cuál es el motivo de que tantos grandes jugadores o tantos grandes equipos que ha tenido el junior no logren eh una cantidad de títulos o ser tan grandes como podrían ser porque uno ve y uno analiza en cantidad de títulos ¿no? en Colombia el junior debería tener mucho más por lo menos algo que apasiona porque ya ya ha llegado a finales claro entonces está esto de ser un referente suramericano hago una relación un poco con Brasil ¿no? y el tema nosotros somos de Río somos de Fluminense Río es una ciudad como Barranquilla mira costera más como Barranquilla alegre y uno dice alegre no estoy diciendo que los jugadores se la pasan tomando y en la playa jugando pero si pasa algo porque en San Pablo similar en San Pablo Palmeiras en San Pablo ganan todo ¿sí? son más serios esa seriedad no digo de este otro lado sino son más serios en el entreno o jugando ¿qué pasa con el junior? ¿por qué no gana tanto como tenía que ganar? si no es la fiesta ¿qué es? a ver yo yo quisiera optar aquí el método de 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 Florentino Pérez a ver que él decía que los mejores jugadores tienen que estar en el Real Madrid por una u otra circunstancia ¿por qué? porque generan ganancias ¿por qué? pero esa ganancia viene acompañada de títulos cuando la época de Beckham de Ronaldo de Zidane y y en junior lo hacemos al revés en junior lo más costoso lo tenemos pero en estos cinco años lo que genera es decepción de a ver tristeza y yo a mí como hincha me pega mucho porque porque uno se hizo ahí en las divisiones inferiores pasa más por la cultura de nosotros no porque en Cali ahorita lo decía Teo en Cali también toman también salen también hay mujeres lindas en todos lados yo creo que es el entorno el entorno el hincha más cruel es el juniorista el juniorista es o sea y no ponemos dos cosas tenemos que apartar algunas cosas por decir yo jugué dos partidos malos Messi jugó dos partidos malos y juniors y va a un centro comercial a comer con su familia y allá son de los que te dicen hey tal gente veníte a robar la plata no entienden no entienden que uno tiene una vida social o familiar y otra deportiva yo pienso así entonces eso eso hace mucha media dentro de lo deportivo el hincha y un juniorista y donde ve te está grabando donde ve esa presión que generan ellos también se ve reflejada en la cancha me dirán ah no pero si no 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 conllevar la presión ¿para qué vienen? lastimosamente en junior en los últimos años ha elegido mal ha elegido mal no ha tenido un un equipo que sepa planificar en base a unas contrataciones que se le debe tener un seguimiento yo creo que pasa mucho más por ahí y nosotros somos despiadados a la hora de hacer una crítica en Barranquilla y me estabas hablando también antes de Barranquilla de que acá el CIO he notado mucho acá en Bogotá por ejemplo que hoy día hace no sé una década dos décadas era las ciudades grandes de Colombia Bogotá Medellín Cal hoy en día ya la gente dice Bogotá Medellín Barranquilla ha ganado ese puesto Barranquilla venía un crecimiento nosotros fuimos a ver junior 3-0 el año pasado 3-0 en el año iba muy mal y nos metieron 3 horrible 3-0 y dos del flujo uno que vino de Miami el de Rio de Janeiro y yo nos metió y nos pareció que la ciudad creciendo verticalmente un hotel muy bueno estuvimos y un centro comercial que comimos delicioso un centro comercial de primeras y se pasa rico y yo no coincido de que de que en junior llevan los mejores para que voten por los charnos en junior los charnos generan empleo y la gente no le vota hay una coincidencia Martín y es año de elecciones previo año previo de elecciones siempre montan un equipazo es una coincidencia pero a ti te parece junior este es un equipazo y hace un año y medio estuvo estuvo Borja si a ver para el fútbol colombiano junior siempre tiene nóminas con mínimo dos o tres jugadores top si un año antes de elecciones lleva unos tres cuatro más y la cosa mejora un poquito pasa no no mejora porque siempre terminamos de llorar pero ahí que hacemos ahí la culpa también es de los técnicos que pasa con el junior y los técnicos está obviamente el tema de Comezaña que es el único que puede allá pero Comezaña pues ya ya no ya no está que pasa con los técnicos también en junior de todo esto que estamos hablando que han pasado los mejores del país y no logran yo creo que a ver los técnicos en muchas ocasiones solamente solamente se dedican a contratar cierta cantidad pero no no se dedican a lo que realmente se deben dedicar que es netamente lo futbolístico o sea porque si yo veo un equipo como junior yo tengo que triunfar sí o sí tengo que enfocarme las contrataciones se las dejo al empresario equio que me traigan a los mejores independientemente si los traigo yo si los busco yo yo tengo que darles la herramienta a ellos para que puedan desenvolverse hoy traímos hace poquito traímos un técnico como bolillo que yo lo quería tener en mi equipo yo por esa manera tan 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 fraterna de esa paz no 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 tanto eso como un tipo de polio un tipo un tipo que le cae bien a la gente que tiene un un discurso en su momento de alegría de relajado exacto pero que en el plano deportivo no pasó factura porque ya era un tipo no descontinuado porque el fútbol nunca ya todo está escrito pero si le faltó manejo principalmente le faltó el entregarle el ser en Barranquilla podemos quedar 10 a 9 que a nosotros nos gusta porque si tú metes 10 goles el fútbol es eso mete un gol más que el que el oponente y si tú metes 10 goles porque verdad ese equipo es avasallador ese equipo tiene jugadores para meterla tiene un volante y tiene un no tiene defensa pero tiene lo primordial que es el ataque y así y así así todos los siempre así cuando el pibe cuando el pibe tenía solamente a como a Lessie Mendoza y que hacían y que hacían un trabajito pero también perdían pero ellos metían un gol más que también cuando tuvimos al mismo a Omar Pérez en el equipo ese del 2004 nosotros nada más atacábamos o sea se defendían 5 y por ahí miren quedamos 5 a 2 en la final algo te dice pero nosotros vivimos más consistente entonces eso es lo que pasa en Barranquilla hoy estoy muy muy de fotos voy a mostrarte otra foto que la vamos a poner en YouTube ya lo vamos a poner y quiero que me digas que es un toro completo mira esto se fue con la selección Colombia cuadrado un armario este man si porque yo yo nunca fui gordo yo lo que fui fue espaldón 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 y tenía un tren superior es importante aclararlo es importante aclararlo tenía la espalda ancha yo sinceramente fui un poquito desproporcionado porque si tú me ves un cuerpón con unas manitos de muñequita que no pero yo que sabía poner el cuerpo aguantar sabía que me basaba mucho en los glúteos también claro tú tenías mucha fuerza en las piernas sí mucha potencia entonces yo sabía cuál era la característica que me guaban a favor ¿te acuerdas de este día? sí ese fue un gol contra Ecuador quedamos 3 a 1 hice el gol como a los a los 50 segundos al minuto de haber entrado entré por tresor moreno ese día quedamos 3 a 1 pero yo veo esa foto él tiene un cuerpo de manmado o sea es un je pucha yo no le voy a parar pero una cara de man bueno o sea el man era gigante yo digo si veo este cuerpo yo ay que este man me va a pegar me va a acabar pero uno ve la cara es una cara de niño bueno con cuerpazo pero en la cancha yo era un poco belicoso eras peleón para ahí voy para ahí voy no había bar si no no hubiese jugado te sacaron de un par de equipos también por peleón sí no yo una vez peleé con un compañero en más estábamos en 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 Puerto Alegre jugando contra gremio y le metí un cabezazo a un compañero porque ya venía de Perú de la San Martín de Perú veníamos teniendo problemas y el pelado yo toda la vida fui como te ponía la otra vez siempre fui solidario porque yo pienso que el primer gol es importante métalo quien lo meta no hay que obsesionarse con eso y yo fui siempre un compañero bondadoso toma si tú tienes que hacer tu mierda y este muchacho nada y ya veníamos con resilla y entonces yo le pedí el balón y me dijo cálmate concha de tu tal y me la acerqué y le dije tú no respetas y le metí un cabezazo que sé que yo me río pero eso es malo eso es una mala imagen y con otro también te echaron ahí no no me echaron pero donde me echaron fue en un partido local con un compañero también que cobra yo cobraba los penales entonces un día no estuve y cobró un penal y ya después quería de soda cogerla no papi yo cobre entonces me encaró y yo también otra vez lo empujé me expulsaron pero no nada más tuve esas dos rencillas con eso el peruano es que son difíciles en la vida tienen peleas que cobran y fútbol que es testosterona para todos los lados pero porque el peruano es difícil es complicado el jugador peruano es complicado bueno no sé si haya cambiado de pronto sí dijo Pinto una vez como él salió campeón allá y dijo no esta es la esta es la raza más esta es la raza más incomprensible del mundo porque eso ellos técnicamente son mejores que nosotros que los brasileros diría yo también pero son son un poco pasivos tombolachones no les gusta entrenarse bien quizás por eso le pasó mucha factura durante muchos años hoy no sé hoy de pronto sea diferente porque ya hay hoy creo que hay infraestructura en lo que es el peru en general en los equipos hay mucho más conciencia de que ya fueron un mundial tenían 35 años entonces yo creo que ya totalmente diferente ya han hecho una catarsis de todo lo que le ha pasado y de verdad que los veo hoy en otro sitio a nivel sudamericano vives todo el tiempo en el fútbol la carrera del futbolista es corta todos lo sabemos cuando te da el chip de meterte en medios de comunicación hoy trabajas en ESPN que es el top de los medios de comunicación deportivos en suramérica en latinoamérica ¿cómo te atreves? o sea ¿cómo fue esa llamada para él? ¿vení o cómo fue paso a paso? antes fue youtuber ¿no? fue youtuber fue youtuber yo una vez un día yo veía que promocionaban comida y un poco cosas y hacían en vivo y un día yo dije voy a comenzar a hacer en vivo que a la gente le gusta escuchar como hablábamos ahorita nada más ven el partido pero no saben qué pasa premio o no saben qué pasa después o no saben qué pasa en un camerino en el entreno como tal entonces yo dije voy a hablar de vivencia de comenzamos por decir en esa final un día hice un en vivo con Omar y hablábamos y después que de esa final Zapata o yo veníamos nosotros estábamos seguros de que no íbamos a perder la final ¿esa final cuál era? en la del 2004 entonces yo había metido ahí en el bolso traía metido una botella de ron de ron para festejar para festejar entonces cuando cuando no nos llevaron en tanqueta del Atanasio allá arribita a la palma y yo comencé con Omar entonces Omar no quería decir el nombre de que ay no hay un amigo que llevó una botella y tal y la gente la gente pero di quién es no un amigo que no lo puedo decir pero estoy hablando con él y entonces uno encontró la manera como de darle a la gente lo que yo no sabía ya vivimos eso bueno malo como sea entonces uno trata de yo comencé a hacer mis en vivo y la gente le fue gustando después puse al Pio el Pio le pregunto Pio ven acá y de verdad quién te pudo en ese penalti te acuerdas el Pio penalti fantástico y me dice oña Tiri quién me va a empujar a tres maricas nadie le pudo y le pitaron penalti el único penalti que pitan después de 40 metros se haya tirado entonces comencé con esas cosas le iba gustando a la gente me llamaron de un canal de allá de local la iba haciendo bien y yo creo que tengo mucho para vender entonces me llamaron a un casting acá que lo hice con Maneli y Maneli es mi hermano compartimos mucho y entonces me trajeron una semana a mí y le trajeron una semana a Maneli entonces yo le digo a Maneli y Maneli me dice oña Tiri tú eres el que cabe en esa vaina porque tú se hablas tú eres el que cabe allá porque tú se hablas y entonces quedé y bueno con alto con bajo pero yo creo que todo va siendo un aprendizaje aprendiendo de gente que lleva muchos años en el periodismo que siempre están en la búsqueda de una información veraz y yo creo que pues yo no no tengo lo que ellos tienen porque ellos lo tienen técnicamente y yo creo que ellos para eso se han se han moldado para buscar investigar quizás es otro el rol mío y bueno hasta el momento bien con alto de ese mundo que estás ahí hay algún de ESPN hay algún personaje que tú hayas dicho que me gustó conocer a esta persona tal 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 hay alguien que te haya no sé yo 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 a ver yo yo le cojo mucho a al señor Pacho a Pacho L porque creo que es una persona interesante una persona que siempre está presto ayudar que siempre está buscando que siempre trata de trata de también darle consejos a uno y una persona que que nunca lo he visto que ha perdido los cabales por lo general esto es de sentimientos también de alto de bajo y yo nunca lo he visto que haya perdido esa compostura en este caso de director o de o de o de llevar el programa como tal siempre veo a Luis Arturo siempre veo a Marocco siempre veo hasta el mismo Oscar que muchas veces la última vez lo vi que dijo en los huevos que tal y digo uy como menos mal que ya estábamos en la franga de adulta pero entonces sabe uno y entiende uno de que esas personas tienen que ser mesuradas y siempre tiene que manejar los sentimientos y controlarlo ante todo para poder llevar un programa como F90 ya de este lado te acuerdas cuando eras futbolista algún periodista alguno de esos que te jodía mucho que no te dejaban ser feliz que estaban muy encima de pendientes es el trabajo de ellos creo que hoy lo entiendes un poco más les voy a contar una anécdota a mi me pasó algo particular con Edgar Perea ah el negro Perea con Edgar Perea con el campeón yo recuerdo el sur de una vez metiéndole goles en el 2004 ese me dio descansada nene me tocó el hombro descansada nene y el sur cuando te tocaba el hombro eran como 10 partidos que ibas a descansar y aún el último partido que jugué le metí gol bueno vino un partido con once caldas y yo y en mi casa yo yo en mi casa en Villa Carolina es de esquina y aquí había un carro de perro que mi mamá se lo dejó por un señor y bueno yo me levanté antes daban los partidos a las 6, 7 a las 7 de la noche los sábados era el único partido que pasaba y jugamos ese día con once caldas yo me levanté tipo 6 y media como a las 6 perdón me puse ahí mentira como a las 5 y media por ahí porque apenas iban a abrir el chuzo y me puse con mi mamá el señor del perro en un vaso en un vaso yo estaba ahí con el señor tomando una gaseosa y ya me venía a recoger un amigo para ir al estadio y me recogió el amigo para ir al estadio yo veía que previo a eso pasó una camioneta con dos tipos y yo siempre he sido de esas personas que saluda así no conozca yo saludo entonces los tipos ven hey Torito que yo como para que como está la cosa corroncho tú sabes eso la locosidad de nosotros y bueno yo vi que pasaron pasaron otra vez pero pasó ese mismo carro como con un su bici polarizado pasó 5 y media bueno yo me voy como a las 6 y media ya 6 y media 7 por ahí en los partidos eran las 7 y media me voy para el estadio y me llama mi mamá yo nunca yo después del 2001 volví a escuchar radio porque uno no sabía cuando jugaba bien cuando jugaba decía yo me dice mi mamá me llama al celular hijo que mira que ahí está Edgar Pérez diciendo que tú estás bebiendo y yo como así mamá que es bebiendo yo estaba con usted sí pero mira lo que está diciendo y yo le digo coloquen el el guial puede ser de Edgar Pérez pone y yo hasta hasta la cuña hizo claro cómo vas a venir al estadio si está bebiendo cerveza y la sin igual y siempre igual hizo la cuña y tal y yo me le boté yo le decía al amigo dale rápido que voy a encarar ese nec yo cuando llego yo allá yo primero llego al camerino para que me vean claro que estás bien exacto y le estaba bien y todo porque si si estoy si estoy en mal estado que ni veo ni voy entonces se me vino el finado que Dios lo tenga la gloria el profesor Álvaro Álvarez se me vino atrás y yo me subí para allá donde 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 Garperea cuando yo voy llegando las dos las rejas estaban ahí y estaban dos manes ahí y yo le digo es que ahorita me dicen no bien compara aquí que voy a un asunto con Garperea y lo miro así como está campeón me hizo desde allá y me dejó entrar en el entretiempo no en pleno programa no en pleno partido sino en el entretiempo en el entretiempo yo yo lo 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 quiero mucho a Javier a Javier Castel pero ese día me desilusionó porque uno en la vida tiene que tener carácter me senté y me dice ¿cómo estás campeón? ¿qué quieres campeón? no vengo a que usted me diga si es que yo estoy en mal estado en estado de embriaguez y me dice no yo no te vi campeón te vieron mi 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 escolta los dos manes que me ven yo ahí torito estaban en la reja ellos supuestamente uno dice que me vio con un vaso de electroplata y una cerveza y el otro que yo me estaba empilando la cerveza y yo le digo al profesor Castel le digo profesor Castel usted en qué estado me ve y no me dijo nada yo yo soy un man que así me equivoca el otro día yo pido disculpas pero digo la verdad hermano la verdad por encima de todo y entonces estaba una señora él tenía una panorámica del partido entonces una cosita así abrían para que le diera aire dice pero Torito di que sí di que eso no pasa nada y yo le dije señora si usted fuera la que me llamó a mí ahorita a decirme mira hijo lo que están hablando de ti y que fuese mentira porque si fuese verdad le aseguro que no estuviera aquí ojalá no tenga un hijo y que y que le guste el fútbol porque también puede vivir las cosas que estoy viviendo y ahorita se quedó así la señora me dio el tiburón borrán me dijo hijo véngase no le pare bola que nosotros sabemos quién es usted yo me salí me fui por donde el señor huyera y el señor huyera lo retacó o sea le replicó le dijo compadre no estamos para difamar de la gente hablar vacuencia porque eso es difamación y dañando el buen nombre de uno claro que yo también pequé pero en ese momentico no había pecado y ese día nos meten 5 a 0 11 calda yo creo que vuelve todo antes para que después me pusiera el sulto porque me puso al otro partido y comencé a meterla y ahí me quedé hasta la final ese partido no jugaste no por culpa de esa no 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 él ya estaba afuera yo estaba afuera me tenía relegadito el zurdo me dio que descansar y descansé con muchos partidos claro pero a donde usted deja eso así también sí claro y se vuelve un chisme y no peor no vuelve más imagínate y después 5 a 0 me vota claro no vuelve más ¿cómo está tu vida hoy? no bien o sea ¿hoy vives en Bogotá? ¿dónde vives? voy y vengo vivo en Barranquilla voy y vengo tengo una familia maravillosa tres hijos hermosos ¿a qué horas duerme? ¿a qué horas duerme? no yo duermo a las 10 yo nunca hubiese anocheador cuando iba a salir a compartir el resto no pero si es más hace poquito estuvimos acá por Bogotá paseando degustando de la gastronomía bogotana y también degustando de lo que es de lo que nos brinda Bogotá yo creo que Bogotá como capital siempre tiene algo que brindarnos y más para los niños porque fuimos a muchas estaciones de juego y todo ese tipo de cosas pero entonces tres hijos adolescentes niños tengo uno de 15 uno de 13 y la última de 5 que estoy que lo presto porque te entiendo es propio de la misma de lo que estamos viviendo hoy en día de esa evolución tan rápida que tienen los niños hoy que yo a veces le digo a Sara de 5 años le digo hija ya no sepa más porque uy me tienes aterrado de lo que sabes yo no yo yo bueno aunque todavía he sido un poquito un poco un poco bruto pero para nada para nada no yo no soy de eso que se da que saben mucho pero pero sí de verdad que a veces me extraña porque dice cosas que a la edad de ella seguramente anteriormente no lo decían y los los chiquitos algunos con pinta de futbolista te gustaría los dos sí sí pero yo soy de esos que no les digo nada en el sentido de un día cometí un error de la primera vez cuando estaba jugando de hijo dale releva o trata de ganarle la posición al delantero porque juega de central el mayor de volante y lateral me miró feo y yo dije no es verdad la vaina no va por ahí ¿por qué? porque yo sé que de pronto ellos mismos también si yo le digo algo se sienten como como un leñazo como ya tuviste jugador entonces una presión eso una presión mi papá le fue bien ya esos chicos vienen con el peso de Mike tú eres el hijo del toro y yo siento que todavía yo no me echo mentira le falta mucha formación que es lo que yo a veces le digo a los a los entrenadores no es simplemente tomen la pelota y ya tienen 15 años ya ahorita ya lo si bien hay una etapa de aprendizaje de perder de perder más que nada porque eso te va te va ayudando el crecimiento pero ya de 15 años para allá ya comienzan ya a estructurarse mucho mejor a que sepan parar el balón a que sepan direccionar el balón perfilarse mejor entonces eso eso siento que le falta mucho le falta mucho y y bueno ahí está el crecimiento yo creo que ellos también se van dando cuenta que le hace falta a mí por lo menos yo trato en la casa de decirle para que no se sienta tan poco presionado ¿tuviste algún sueño en el fútbol que no se cumplió? bueno yo tuve la la oportunidad de ir a a muchos equipos en en Europa al Móstoba cuando yo estuve en la Selección Colombia en la Copa de Oro me vinieron a buscar el Móstoba en Moscú que iba a Bracamonte iba yo también pero se daba lo de la posibilidad de River quizá eso también estuve por ir a Antaliasport a las palmas a las palmas de si nunca llegaste a Europa y nunca y por qué no se dieron por por cabeza por cabezadura porque una vez es más Junior me ofreció un buen contrato y en ese no tanto el buen contrato que vivía una situación de en el 2008 de de descenso entonces uno por ahí el sentimiento lo jaló y tal y entonces ya yo vine comenzó se comenzó a destacar tuve un problema con la cuestión del pase que unos mexicanos decían que era de ellos yo decía que era mío ya habían mandado el transfer lo de Argentina para acá y después me lo lo retornaron entonces una odisea ahí sale Teo o sea ahí en esa pretemporada sale Teo comenzó a meter a tres le decían triófilo después no dejaba después no dejaba agua después no dejaba agua entonces después cuesta volver cuesta volver te metiste a la política en algún momento si fuiste político ¿cómo fue ese cuento? un día un día don Fav me dice si yo soy capaz de porque yo soy muy bicharachero muy hablador muy llegas muy fácil exacto llegas muy fácil o sea no soy quien lo puede decir pero me siento que soy una persona afortunada en el sentido de que de que cada vez que digo algo compagino mucho con la gente tengo mucha calidad calidad humana carisma y un día me dio don Fav que si yo era capaz de lanzarme al consejo yo le dije don Fav si voy capaz de meter de estar todo el mundo me gritaba el día del penal y en muchos estadios que lo gritan a uno conviví con 40 mil 50 mil personas ahora no voy yo a convivir con la gente si yo soy yo soy de pueblo yo soy de de la gente de abajo y bueno lo voy a escribir oye yo le dije bueno inscríbeme y un día me llamó y me dijo ya te escribí yo era el número 12 entonces yo dije bueno y que hay que hacer no hay que darle hay que hacer propuestas y todo ese tipo de cosas y yo en realidad propuestas nada cero era mi experiencia de vida que creo que que es lo que hoy se vive uno no puede que hace con los sueños trucados porque porque hoy caiga porque nada yo vengo de abajo me tocó duro un hermano muerto por circunstancia de la vida por una enfermedad y yo nunca había yo nunca había salido de la falda de mi mamá inclusive cuando llego a Junior todavía me orinaba entonces nunca me acomplejé si había obstáculos pasé dificultades pasé hambre pero siempre tenía la visión de que tenía que llegar por mí y porque tenía una familia atrás entonces eso mismo en la política yo creo que cuando uno se enfoca en Barranquilla la vemos bonita y todo y todavía hay dos Barranquilla más sumergidas también en la pobreza no da abasto como dice Ale entonces yo creo que que la política es buena siempre y cuando uno la desarrolla y la haga con amor con convicción y siempre tratando de ayudar a la gente nuestro programa es Cice Podcast nuestro canal y digamos que un poco el objetivo es marica vamos a cumplir los sueños de aquí a cuanto podamos hacerlo ¿qué te quedan de sueños? ahora que estás en televisión ahora que tienes una nueva vida porque los jugadores a diferencia de muchas otras profesiones terminan y tienen que arrancar una nueva vida ¿qué quieres? ¿qué crees que te llenaría como la vida como levantar una copa hoy en día? yo creo que me falta mucho por cumplir una de esas cosas de ver mi sido realizado trabajar para que mis hijos puedan tener la posibilidad o yo darle la herramienta para que se realicen no es riqueza porque uno no se lleva nada cuando se muere pero sí dejar un legado trabajar también por los niños pienso también el otro año venirme para acá para Bogotá y montar una academia trabajar básicamente y específicamente en lo que es el fútbol como tal también tratar de de estudiar para técnico quiero 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 intentar yo yo siempre he sido reacio porque yo digo no trabajar con 25 personas que tienen son de diferentes personalidades de diferentes situaciones durante los días cada quien vive una vida diferente con circunstancias diferentes con problemas diferentes herda yo lidia con esa gente no puedo pero 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 ya uno conoce el mecanismo y yo creo que que yo sería un buen entrenador desde la parte humana que es muy importante de comprensión ¿estudiarías en Argentina o cómo es el cuento ese? no aquí hay hay virtual ya hay virtual también también la la UEFA la UEFA y también la 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 de la serio Arboleda o la de Cali que también está dictando unos estudios en la licencia pro bueno por ahí podría ser tendremos un nuevo técnico en el fútbol colombiano maravilloso premio atención hay un nuevo entrenador en dos años que va a ser el campeón de la liga yo haría lo fácil uno dice ahorita no eso lo dice porque sí porque yo conocía técnicos que decían así o cuando sea técnico voy a hacerla fácil y yo no me voy a complicar y yo conocí a uno que mierda más complicado que que de verdad de verdad que lo tuve de comprender pero que es hacerla fácil como técnico yo creo que uno tiene que poner a lo que mejor estén hoy en día mucho no es difícil no es difícil hermano por eso yo no comprendo cuando dicen es que esto le están haciendo el cabrón a él al técnico si yo soy técnico y y estoy y estoy y estoy dándome cuenta pues lo saco y pongo a otro por para que no me va a sacar y que yo lo voy a meter y le voy a dar la confianza y ese se va a matar por mí porque no jugaba pues es algo fácil no que ahí voy a seguir con lo mismo con lo que me estamos como dijo como dijo como es este este técnico argentino eh que habla eh Carlos no que habla Basile Alfio Basile Coco Basile dijo cuando lo llevaron a San Lorenzo él lo llevan a San Lorenzo están haciendo la arenga vamos vamos San Lorenzo y entonces que después entra un cura y está ella da la bendición y quien es este pregunta al Coco y dice no Coco ese es un un cura que siempre viene y da la bendición pero boludo no viste un camino porque aquí no y después quien era el cura ahí viene el Papa Francisco no jodas hubiera servido esto es unión fácil claro es verdad yo no puedo seguir con un once que me está hundiendo tengo que cambiar bueno así como tenemos que cambiar porque estamos llegando al final de un si se puede que es más yo me quedaría horas con este hombre es delicioso la verdad una empatía una sonrisa y y fue una horita acá de de buena muy buena charla de verdad no se olviden de suscribirse a nuestro canal todo lo que quieres decir a la gente pon like pon dedito suscríbase comparte hermanito en la campanita dale seguir y dale que se te active la campanita y dale en si se puede si se puede caso eso claro no equivocamos pero no me nudo eso Martín muchas gracias no gracias a ti Guaco chao hermano muchas 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 gracias gracias por estar con nosotros si se puede caso gracias Martín si se puede caso creen el poder del potencial humano una cosa nueva otro sueño nuevo gracias si se puede caso compartimos historias de personas que han superado la adversidad y logrado sus sueños una parte importante del arte crear mundos nuestra misión es inspirarte a creer en ti mismo y nunca renunciar a tus objetivos únase a nosotros en este viaje creemos una comunidad de soñadores y hacedores si se puede porque todo es posible de soñadores no 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 no